Con Aquadoodle, los chicos dibujan, escriben y se divierten. Dibujá y mágicamente el dibujo desaparecerá. Así los chicos pueden volver a dibujar. Diversión que no deja manchas. Es de Ditoys. Es de Ditoys. Bañando a Luli, qué divertido es. Dale, vamos a prepararle un baño. Miramos la flor. Guau, cuánta agua sale por la ducha. Qué linda música tiene. Gira la esponjita, qué suavecita. Le pongo el shampoo, la enjuagamos. Ahora la secamos con su tallita y la vestimos. Bañando a Luli, con su bañera musical. Es de Ditoys. Seguí la acción de los increíbles en tu casa con las figuras de tus personajes favoritos. Mister Increíble y su fortaleza. Elastic Girl y su flexibilidad. Dash, gran velocidad. Violeta, invisibilidad y campo de fuerza. Y el bebé Jack Jack. Los increíbles figuras de acción para coleccionar. Son de Ditoys. Con los Wocky Toks de Toy Story, mantenete en contacto con tus amigos. Me escucha, Ramón, no te queda. Adelante. Se acaba el bien espacial y de la traducción universo. Y extraordinarias aventuras. Con los Wocky Toks de Toy Story, podés hablar hacia el más allá. Divertite jugando con los Wocky Toks de Toy Story. Son de Ditoys. Llegó el nuevo Yo-Yo Power Rangers Tormenta Ninja con Luz. Desafía a tus amigos haciendo el ascensor. Paseando al perrito. La vuelta al mundo. El dormión y muchas pruebas más. Demostra su necesidad y habilidad conviviendo. Yo-Yo Power Rangers con Luz. Con los dos partes de los Power Rangers Tormenta Ninja. Es de Ditoys. Los Power Rangers Tormenta Ninja te traen un nuevo juego. Flipper Power Rangers Tormenta Ninja. Tus héroes favoritos no dejan de sorprenderte. Es super divertido. Juga el divertido con el nuevo Flipper Power Ranger Tormenta Ninja. Es de Ditoys. Shooter Win Super Racing Cars. Competí con tu auto Fórmula 1. Acelerá la recta. Hacé rebase en las curvas. Con el control, vos decidís cómo correr la carrera. Cambia tu ferrocería para mayor performance. Arpa las pistas que más te gusten. Pero cuidado con las curvas. La velocidad es tu pasión. Juga con tus amigos. Con Shooter Win Super Racing Cars. Es de Ditoys. Mirá, la nueva pistola lanza burbujas de Toy Story te transforma. Incluye solución para el burbujero. Soy bullying. Compartí la diversión con emoción y burbujas. Divertite con tus amigos y llená tus aventuras de burbujas con la pistola lanza burbujas de Toy Story. Es de Ditoys. Princess Beauty K. ¿Vamos a jugar? Sí. Qué lindo todo lo que tienes. Princess Beauty K. Voy a quedar hermosa. Nos vemos. Chao. En Princess Beauty K. Podés guardar muchas cosas. Princess Beauty K. Es Ditoys. Power Ranger Tormenta Ninja. Tengo un plan. Nos encontramos en el cartel ninja. Sí. Con los walkie-talkie de los Power Rangers siempre estarás en contacto. Tu comunicación será más rápida y divertida. Hacé tu estrategia de juego con tus amigos y sé un Power Ranger Tormenta Ninja. Es Ditoys. Walkie-talkie de los Power Rangers Tormenta Ninja. Es Ditoys. Crazy Camel. Crazy Camel. Crazy Camel. Vamos todos a jugar. Con Crazy Camel. Te recalcame. Yo no te dejes ganar. Con Crazy Camel. Mi 26 me devorará. Con Crazy Camel. Crazy Camel. ¿Vamos a jugar? Crazy Camel. Es Ditoys. Policía de Power Rangers Tormenta Ninja. Y con su espada de luz y sonido digital, con sus dos modelos, viví emocionantes aventuras. Desplega toda su fuerza y valor y no le temerás a nada. La espada de los Power Rangers Tormenta Ninja, con sus dos modelos, con luz y sonido digital, son The Ditoys. Policía de Madera